esto es las mejores luchas de la arena tonaltecas parte 2 vamos a iniciar vamos a arrancar con todo esto y así es como estamos viendo cómo está iniciando como está ingresando al cuadrilátero el el como comentas que os dan es el chamaco más flaca nada más y menos el black golden es decir aquí estamos viendo cómo está entrando pues el mismo linterna verde hoy aquí está comentando pues olivia gonzález dice pues quiero un privado con gigante orión a caray a caray ahora sí que pues de seguro no es la única que quiere eso con orión ahora sí que estamos hablando de un ahora sí que de un titán de enorme de alguien muy enorme estamos hablando de una persona que es hasta incluso más alto que el mismo gran cali de la wwe sí sí oye que falta de respeto están llegando los canadienses aventando tortillas pues a estos aficionados creo que el qué es lo que está pasando no yo la verdad me siento bastante ofendido joss daniels dejando de lado pues de su ahora sí que como luchadores profesionales la verdad no se vale que llegan así al cuadrilátero a la arena es decir creo que es su su presentación de esta misma noche gigante orión por ese campeonato de pues de la representación de ese lugar linterna verde viene con ese torniquete dominando muy bien a pratt alexis ahora sí dominando creo que le está diciendo a la hipócrita que le están lastimando al antebrazo vuelve a aplicar ese torniquete y pratt alexis busca la salida sobre ese sobre esa lucha dominando muy bien espectacular el movimiento de lucha creo que se han expuesto muy bien así es estamos hablando mis amados joss daniels como le están diciendo que méxico méxico y nada más y menos está continuando esta lucha rápidamente sí sí creo que ahora sí vamos a ver pues una interna verde que por primera vez vemos pues tratando de ser combinación con un black golden un draego pero vamos a ver cómo sweet diddy está tomando por la libertad de pues de discutir con los aficionados que es la porra tóxica black golden le dice ya ingresa al ring creo que muy ansioso el mismo black golden de enfrentar a este canadiense sweet diddy que se ha convertido pues uno de los talentos que mueve la cintura muy bien nada más y menos estamos viendo estamos viendo como tan solo está dominando el mismo golden fly a black golden y ahora sí que este canadiense como siempre está llegando con toda la actitud está llegando pues nada más y menos no solamente él sino que los tres canadiense están llegando bastante recios eh sí 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 están llegando demasiado recios oye fíjate que canadian community estos luchadores canadian community tienen una gran rivalidad en la arena nucalpan contra la misma pandemia y luchadores de la nucalpan que han llegado a dominar comentaban en unas entrevistas anteriores el sweet diddy y también gigante orión y brad alexis ahora sí que sweet sweet diddy está dominando ahí está pues ahora sí que está recibiendo tremendo castigo por parte de golden fly ahí está buscando la manera de cómo liberarse de cómo zafarse de ese castigo así es como tan solo se está liberando pero nada porque el golden fly está llegando ahí le da con ese movimiento y lo está posicionando para llevarlo con ese gancho oye que tremendo enganche que acaba de ser el mismo black golden como acá está castigando sweet diddy a black golden vuelve a castigar con torniquete le muerde los dedos del mismo brazo y ahora sí creo que no hay salida del mismo sweet diddy hacia el mismo black golden creo que los castigos son muy severos creo que estamos viendo un black golden pues que ahora sí está sufriendo pues las del mismo abel y vamos a ver vamos a ver cómo le están interviniendo aplicando al mismo karma sweet diddy busca la salida trata de arribar al mismo black golden querido israel bala y vamos a ver cómo está llevando a cabo con movimientos de llave dando entender a los aficionados que también los canadienses pues saben de lucha libre canadie de lucha libre mexicana sí 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 ahora sí que canadá viene bastante fuerte bastante recio pero ahora sí que vamos a ver nada más y menos si el talento mexicano el talento tapatío pues nada más y menos puedan defender a méxico decir que ellos que ellos no pueden los canadienses no pueden llegar a la arena ahora sí como como quieran aventando tortillas diciendo que son los mejores a veces que ellos tienen que defender el propio nombre de méxico si tiene que representar muy bien a méxico sweet diddy sigue castigando el antepierna de estos luchadores black golden y no se les olvide a todos aficionados que tenemos mañana eventos de la arena guajara el mismo jueves tenemos arena roberto paz y evento exclusivo que tenemos este viernes ocotlán jalisco evento luchístico que se presenta esta misma noche draego dominando a gigante orión patada que suena una vez más derribando muy bien que hace el mismo draego va a estamos viendo este verdadero titán anteriormente ya habíamos hablado jos daniels hace algunos días yo me estaba preguntando de luchadores altos estamos hablando como de un halcón negro y ahora sí que veo a ahora sí que este canadiense digo que barbaridad hasta es más alto que el mismo gran cali sí sí ese hombre dominador no quiero saber cómo tiene la mano cómo castiga draego la había acaba de lanzar linterna verde también ese llevados el esquinero y viene gigante orión viene ahora sí sweet diddy castigando a los luchadores exponentes de méxico brad alex y también hace lo mismo y viene el luchador que pesa más pues que una mole humana el gigante orión va a caer encima de estos luchadores ahora sí que dejaron al pobre golden fly hecho tortilla de seguro por parte de este gigante de tremendo luchador y así estamos viendo como ahora sí que está en una situación bastante complicada lo está preparando para poder así culminarlo como lo elevado lo elevan muy fuerte al mismo black golden y lo van a llegar hacia la lona ambos luchadores siguen castigando a black golden lo han dejado muy mal para la foto y creo que black golden la elevancia es muy alta y así es como termina esta lucha así es como estamos viendo que están dominando a los canadienses nada más y menos estos muchachos estos este talento de canadá que está arribando aquí a la arena tonaltecas y a todas las personas que nos están acompañando que nos están viendo muchísimas gracias por estar aquí ya se lo saben compartir dejar su reacción su me gusta y así es como estamos viendo esta primera caída y ahora sí vemos cómo han terminado esta primera caída en los canadienses que imagina que estamos viendo viendo posiblemente podemos ver esta tercera caída con la imagen de los ganadores de esta noche como los canadienses así es ahora sí que estamos arrancando rápidamente con la segunda segunda caída de esta noche estamos hablando que traigo intentó ingresar al cuadrilátero para poder así hacer algo al respecto porque los canadienses están dominando arriba el cuadrilátero pero creo que fue una mala y pésima opción nada más y menos estamos hablando de que está llegando con golpe patada tras patada dominando muy bien ahora sí al mismo traigo sigue castigando en la cabeza sweet dd a traigo ahora sí creo que estos luchadores pues han dominado muy bien creo que les hizo falta pues un gigante como sweet el mismo brad alexi en los pasillos de arena sigue castigando black golden un sweet dd que está estrangulando pues al mismo el mismo traigo creo que pues son luchadores que vienen dominando muy bien la persecución sobre esta lucha la conclusión es muy mala para los mexicanos vamos a ver cómo lo leva por encima de ese suplex alemán ahora sí que estamos viendo que se está preparando ahora sí que nada más y menos traigo está pasando un mal momento así es como inicia el conteo uno dos y traigo afortunadamente se alcanza a mover acaba de romper esa espalda plana y está estamos en una situación bastante complicada joss daniels en donde ahora sí que el talento tapateo tiene que hacer algo al respecto para poder retomar esta lucha sí 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 creo que van a tener que ponerse bien en equipo ponerse de acuerdo porque pues estos canadienses parece que llevan mucho tiempo de conocerse en la capacidad que tiene habilidades que tienen vamos a ver la gran estrella que hace filomena que castiga brad alexis a linterna verde vamos a ver ahora sí el vuelo de brad alexis ahora sí tratando de escabullirse con ese tremendo codazo pues en el mismo estómago de linterna verde y una vez más vamos a ver la terminación y culminación sobre esta lucha porque vemos que no responden los castigos en los mismos mexicanos ni un traigo hacia gigante orión ahora sí que estos muchachos están en una situación como anteriormente lo había comentado joss daniels bastante complicada y draego está en el esquinero con el gigante gigante orión le deposita ese machetazo suficiente para doblegarlo dejarlo en el esquinero dolorido y así mismo estamos viendo como golden fly también se le está pasando bastante bastante mal estamos hablando de un gigante como el mismo gigante orión así es como lo está preparando y así es como lo va a llevar ahí al esquinero y al parecer ahora sí que vienen con todo no sé tú joss daniels pero al parecer y no me gusta decirlo pero ya vimos quiénes van a ser los luchas los ganadores de esta lucha sí sí creo que los mexicanos pues ahora están haciendo pues acribillados golpeando sudando su de gota mientras brad alexis se lleva con ese tremendo golpe hacia traigo vamos a ver a su idea ahora sí llevando también con castigo se traigo el gigante orión preparándose va a volar creo que ha chocado traigo como la ventaja no se ha percatado que filomenas que conectar hacia más brad alexis y vamos a ver cómo gran esquema para derribar pues el gigante orión patadas de black golden se tambalea patadas también del mismo linterna verde traigo es el que derriba las terceras patadas hacia el gigante orión ahora sí que tuvimos que ver esta combinación así es como llega black golden como siempre con esa agilidad así mismo linterna verde de arriba y dice el contado que dice 1 2 dice 3 y ahora sí señores y señores la fe acaba aumentar en mi alma porque estamos viendo cómo esta tremenda combinación incluso los canadenses se quedan con la boca abierta de lo que acaban de ver ahora sí retomando un poco de lo que te voy a comentar jos daniels vimos una tremenda combinación ante estos tres luchadores mexicanos que pues se pusieron de acuerdo para así que poder derribar al mismo gigante orión y de tremendas imágenes que estamos viendo con diferentes ángulos como estrangulación de linterna verde y también acá traigo diferentes imágenes que estamos viendo en alrededor del coelátero checo hernández que nos está viendo también transmisión el tremenda patada de gigante orión hacia el rayego de muchas imágenes de diferentes lados estamos viendo también castigo de brad alexis va a bailar el mismo brad alexis hacia linterna verde dice que lo que viene viene ahora sí va a preparar brad alexis y que va a preparar bien ahora sí oye lo que qué es lo que está pasando al parecer los canadienses que no me gustaría decirlo pero al parecer los canadienses no tienen educación o qué les pasa hoy de tremenda desbocadora que acaba de ser el mismo brad alexis creo que no tiene respeto el brad alexis a hacer miedo hacia el mismo linterna verde ahora sí que le tocó desafortunadamente le tocó el mismo linterna verde y así es como estamos viendo que brad alexis está llegando con toda la actitud pero al parecer se le acabó esa historia porque así draigo lo está llevando dice que se acabó y así es como tan solo lo sorprende con ese movimiento lo deja viendo estrellas sacado de órbita y uno dos y tan solo nada patada en todo el rostro que le acaban de conectar al mismo draigo sí 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 ahora sí vemos que draigo va a tener que llevar la ventaja muy bien castiga su didi creo que una manita creo que draigo dice que no le dolió quiere escuchar el apoyo draigo de los aficionados mexicanos castiga duramente en la cabeza de su didi y ahora sí también castiga el toma y daca toma y daca los exponientes es enfrentándose esta noche en arena toaltecas lucha estelar de esta noche estrella requetado requetazo le da ahora sí lo lo tiene dominando muy bien hace tambalear a draigo su didi filomena que acaba de impresionar a su didi también lo conecta igualmente ambos tienen mismos pensamientos vamos a ver cómo draigo es llevado con esas patadas voladoras por encima de todo ahora sí que señoras y señores a las personas que nos están viendo están llegando ahora sí que a la última caída vamos a ver quién se lleva esta victoria esperamos que el mismo talento tapatío pueda defender a nuestro querido méxico y si un saludo para cladis garcía que nos está viendo transmisión y el control 3 que a punto de terminar sobre esta casi 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 se acababa de todo eso hostlanes pero espera al parecer estos muchachos ya se están cansando pero aún ahora sí que el espíritu sigue en alto y así es como estamos continuando con este juego de cuerdas nada más y menos draigo lo acaba de sorprender así es como tan solo lo recibe con esa patada en todo el pecho una vez más regresa se está preparando tremenda combinación cojo con esto lo deposita inicia el conteo 1 2 pero tan solo nada jos daniels oye un blanco orden que vemos que está tratando de salvar a su equipo pata de filomena lo desiste muy bien blanco de tratando de llevarlo con patadas voladoras a su didi inmediatamente busca después las planas creo que el gigante avión se acaba de cometer a una vez más por segunda vez trata de ganar a black golden golden se acaba de impresionar va a tener que enfrentar a este gigante creo que un pequeño golden enfrentar a un gigante orión patada que trata de esquivar una vez más muy bien el estilo de black golden pero que quebradora le acaba de castigar gigante orión al mismo black golden y tremenda segunda y otra vez la segunda que acaba de hacerle a black golden con esa quebradora gigante orión lo tiene cargando como un muñeco un muñeco en trapo al mismo golden y lo va a llevar depositándose a lona así señores y señores estamos viendo gigante orión inicia el conteo 1 2 pero tan solo nada porque draego ahora sí que le deposita esa patada en todo el rostro lo deja bastante mareado draego y nada más y menos cambio de cámara estamos viendo cómo esta lucha se está saliendo de control draego se está preparando atención mi gente al parecer va a volar esto se va a culminar lo recibe con esa plancha cruzada inicia el conteo que dice 1 2 y casi se acaba todo esto lo acaba de votar lo acaba de votar creo que pues este gigante orión resiste mucho castigo es un hombre que pues muy pesado creo que tiene que ser muy muy fuerte para enfrentar pero qué guerra que acaba de hacer el mismo gigante orión hacia traigo y esto va a terminar que irreal bala así es como termina gigante orión con una garra hacia traigo damas y caballeros señoras y señores que lo están viendo que nos están acompañando aquí en lucha libre se le conoce los que se están llevando esta victoria los mismos muchachos de canadá y pues ahora sí que desafortunadamente no nos queda de otra cosa daniel solamente ver y aplaudirle su victoria y como tú lo comentaba sobre esta lucha creo que pues estos luchadores de los mismos canadienses han dominado muy bien pues a los mexicanos de canadá de community que vienen dominando esta lucha en arena tonaltecas que imagen nos vamos en esta transmisión de arena tonaltecas y no se nos olvide que tenemos la próxima semana un gran cartel de lucha libre tenemos grandes eventos como el día de mañana arena guajara mister nieva caníbal junio que de eco en contra pues de un rayego el luchadores de arena guajara tenemos arena roberto paz pues en una ruleta rusa que tenemos el mismo viernes y evento exclusivo directamente desde ocotlán jalisco ya se la saben ahora sí que están viniendo cosas buenas cosas muy importantes hacia este esta página este medio de comunicación y nada más y menos a todas las personas que están viendo ya se la saben mañana arena gdl el jueves roberto paz y nada más y menos el viernes también tenemos función de lucha libre estamos hablando de arena luis verdía creo que ahora sí pues una noche que hemos terminado nostálgica buena combinación de estos luchadores una interna verde que pues viene a reclamar después de lo sucedido de esta noche creo que una gran noche que hemos tenido con esos canadienses la representación que se presentaron la arena guajara arena tunatecas creo que ahora sí vemos pues esta noche como los hombres canadienses pues han dominado muy bien la porra tóxica que siguen al pie de la letra apoyando a nuestros luchadores mexicanos a los nuestros y vamos a ver que pues esta noche así es como termina con estas imágenes tan desagradables para los mismos mexicanos de canadén de canadén community esta noche así es como terminan pues esta noche en arena tunatecas ahora sí que ahí le están viendo señores y señores como también el público bastante disgustado que le están aventando las tortillas que en un inicio ellos mismos llegaron arribando con tortillas y pues ahora sí que eso no se va lejos dan y no es que yo pensaba que los canadienses llegaban con un poco por lo menos llegar con con actitud devastadora pero eso sí no se vale que lleguen con tortillas y si creo que nos vamos a quedar pues pero este mano a mano gigante orión pues en contra del nuevo serió pues un mano a mano sensacional entre gigante orión y el nuevo traigo y así es como los mexicanos celebran aunque no ganaron pues en esta lucha creo hoy se da esta lucha en revancha pero por este campeonato es este que vamos a ver las actividades porque ya viene arribando el cuadrilátero este que es el campeón caníbal júnior estamos viendo el mismo campeón caníbal júnior ingresando al cuadrilátero subiéndose con ese estilo ahí estamos viendo como este hombre que viene fuera de la civilización este hombre que probó probó la sangre probó la carne humana está llegando aquí a la arena tonaltecas y estamos viendo el retador willy banderas aquí el de guadalajara jalisco así es el de casa el luchador del barrio para el para la arena tonalteca llega a esta arena tonaltecas y esperemos yo así que sea una muy buena lucha y se den ahora sí que con todo pero sin que intervengan los ecos porque vemos a un hijo de niebla que está acompañando a un caníbal júnior hoy en este huele banderas que la aficionados al parecer creo que lo están recibiendo bien en esta arena tonaltecas un ex campeón master champion ya ha sido campeón en su momento de este huele banderas y aquí tenemos la comisión de boxe y lucha oficialmente este campeonato fuerte platino y así es como comienza caníbal júnior dominando su oponente hacia la arras de lona estamos viendo rápidamente ingresando dándole con todo con arras de lona claro que sí hijos años ahí estamos viendo con como caníbal júnior está castigando a la pierna de willy banderas están metiendo presión ahí con ese semi cangrejo ahora sí que le está preguntando que si se rinde pareciera que se la quiere sacar como si fuera un pedazo de carne para comerse uno quiere sacar la pierna lo muerde pero sale del castigo este que es su primer banderas se lo quiere regresar el mismo castigo castigo hacia la pierna del caribe al júnior hacia esta misma rodilla será así que le hace presión para seguirlo lastimando y recordarles que tenemos transmisión unos momentos más de la arena esperanza estaremos transmitiendo después de esta emisión que tenemos ahorita mismo estar transmitiendo el evento de la esperanza para que estén al pendiente esto todavía no se acaba recuerden que tenemos más cosas que enseñarles del mundo de la lucha libre de aquí a guadalajara y a sus alrededores ahí estamos continuando con esta lucha con esta lucha súper especial la lucha final de esta misma noche ahí estamos viendo como willy banderas está respondiendo bastante bastante bien pero el mismo caníbal júnior se le acaba de antojar un pedacito de él y lo está mordiendo varias veces en todo este trayecto de lucha no digo ahora sí vemos inmediatamente como caníbal júnior creo que le está diciendo que le jaló la greña creo que es un caníbal júnior que se quedó sin cabellera en arena en esa y ahora sí vemos inmediatamente cómo va a enfrentar al mismo willy bandera se están cazando brinca por encima de su oponente bandera demostrando la que la realidad parece un gato en cual el átero brinca escalerita al cielo patadas volador lo retiene ahí el nido caníbal júnior y está bailando escandaloso eso no se lo esperaba willy banderas al parecer en ningún momento se lo esperaba iniciando con ese juego de cuerdas lo de acaba de elevar lo acaba de llevar con ese semibombazo ahí lo está preparando lo va a castigar josé le está preguntando le está aplicando a la cavernaria 1 2 dice 3 ahí está lo acaba de rendir se rinde rápidamente willy bandera la primera que era para un caníbal júnior este castigo dolorosísimo no una cavernaria creo que una especialidad de los de los caníbales pero aquí vemos cómo lo sigue castigando y esto puede ser descalificación o está utilizando las cuerdas lo está ahorcando a un willy banderas pero hay un referencia que o te quitas o te descalificas es que seguimos con las acciones esperemos este willy banderas fuera por así que incorporarse recuperarse tomar un poco de aire porque este caníbal anda con todo y esperemos y no le empieza a comer un brazo o una pierna oye torta lucho dice ese don lucho cada día más guapo que nunca a cara y ahora sí que pues yo yo no yo no sé qué decir ahora sí pregunta para jose daniel que saquen las tortas eso sí donde están las tortas ve nomás como tan sólo llega con sus patadas le ve como tan sólo acaba de festejar caníbal júnior está dominando arriba el cuadrilátero ahora sí está llegando con todo hacia el mismo willy banderas ya con todo este caníbal júnior es de lo así que lo trae entre la misma afición masculina ese torniquete se palanca al brazo lleva sobre la misma afición como diciéndoles aquí tengo su jugadorcito de barrio y aquí lo voy a demostrar que yo soy el mejor tremenda cachetada que lo hace recargarse hasta el mismo pilar de la arena tonaltecas oye ahora sí lo está llevando una persecución alrededor del cuadrilátero creo que caníbal júnior quiere provocar oye cuidado con mamá coco ahora sí hacia caníbal júnior que está pasando pero ve como willy banderas acaba de defender a mamá coco ahí estamos viendo que el público está siendo apoyado aplauden al mismo willy banderas gritan su nombre una y otra vez willy banderas está recuperando después de lo sucedido pero así es como tan solo le planta esa bofetada le sigue con ese golpe va con esa patada lo recibe una vez más le acaba de reiniciar la computadora parece que le reinice las ideas no vemos como tremendo cachetado ahí que le queda realmente sobre este que es willy banderas que no vemos como se puede recuperar porque este caníbal anda así que anda con todo ya lo lleva nuevamente lo sube al ring y esperemos nada más para romper el conteo porque ya lo baja nuevamente otra vez ese torniquete parece que le quiere separar el brazo porque ya trae hambre oye gracias por ingresar a través a transmisión de lucha libres el 11 donde tendremos la lucha de caníbal júnior en contra de willy banderas aquí tenemos el campeón el walter platino que trae ese campeonato de la ciudad de méxico el mismo caníbal júnior será que willy banderas se quedará con este campeonato en guajara o caníbal júnior se regresa a la ciudad de méxico con todo y campeonato pero estamos viendo y creo que lo está apoyando este que es el hijo de niebla ya le dio algo para seguirlo golpeando hasta que es willy banderas y cuidado que ahí lo somete y le quiere así que abrir la frente ve nomás como tan sólo le está abriendo la frente si me le está diciendo que lo suelte le está contando ve como tan sólo ya se está derramando ese líquido rojizo jos daniel salberto le está abriendo más la frente esto es imperdonable caníbal júnior ahora sí que está que acaba de probar la sangre de willy banderas ya le ya le dio mucha hambre apenas le abrió apetito como mencionas y lo sigue castigando por a pesar de que es un poco más alto de banderas lo castiga en el mismo rostro vamos como tiene sobre las mismas cuerdas y lo va a llevar al juego de cuerdas pero reacciona willy banderas y lo va a probar ahora sí que a someter en la esquina del ring en la misma seca le da temiendo anteverazazo y ya reacciona willy banderas va con esas pinzas voladas y lo que casi saca del ring hasta que es el caníbal y lo que está viendo el carisma de este banderas y aquí a los aficionados un caníbal júnior totalmente derrotado cansado listo para volar ahí lo retiene se pega en el filo con caníbal júnior viene madre tremendo topo que lo acaba de recibir jos daniel ahí se encuentran los dos luchadores tendidos ahí en las sillas ahí está llegando el hijo de mister niebla para darle un poco de aire ahí está llegando con todo también pequeño estar ahí estamos bien perdón josé mateos ahora sí está continuando con esta lucha se parece a un willy banderas a luchador del barrio luchador de casa y aquí aquí se sigue levantando porque jos daniel apareció por ahí por momentos ahí apoyando al willy banderas es que vámonos con todo porque este willy banderas ha reaccionado y espera que llegue caníbal pero se equivoca se come el esquinero el mismo caníbal y lo va a castigar ahí con ese tiro lo clava en el y parece que esto está está por empatarse oye así lo termina con ese giro tdt ahora sí mister niebla dijo vemos cómo se ha desesperado bandera se lleva esta segunda caída la desesperación de ambos luchadores aquí va a quedar la conclusión en esta tercera caída si caníbal júnior sigue siendo campeón o bandera será el coronado como nuevo campeón vemos como caníbal júnior juega con las cuerdas tremendo juego de cuerdas lo lleva con esa pinza lo lleva con esa hélice al mismo banderas caníbal júnior vemos como vuela brinco color así con ese giro hacia la luna que enganche que lo acaba de llevar tan impresionante en esta lucha en esta noche jos daniel se estamos viendo como tan sólo llevan uno a uno en esta caída se tiene que definir todo en esta caída tienen que dar todo al 100% para poder así continuar con esta lucha así como tan sólo lo acaba de llevar con esa canada en destroyer ahí estamos viendo como se están levantando después de lo sucedido julio banderas no se ve bastante cansado caníbal júnior claro que sí ahí estamos viendo que lo está llevando una vez más con ese juego de cuerdas lo ve como tan sólo pasan de un lado al otro caníbal se regresa pasa por encima de él lo salta lo recibe con ese choque de lazos y ahora si vemos como lo está tratando de llevar ahora si lo decodifica y hacia la lona caníbal júnior se queda impactado con esa lucha vamos a ver inmediatamente banderas como se va a arreglar tratar de determinar esta lucha caníbal júnior se está preguntando que tengo que hacer lo cual acaba de hacer y dice maría bianca que bonita lucha también dice maría bianca dice enrique empaca 2000 después de todo ese desmadre me mandó el vídeo niebla alegre 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 porque 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 la acción de la arena tonaltecas siempre que viene acá lo recibe con mucha alegría y con mucha emoción esa palanca parece que está por rindirse este caníbal júnior palanca dolorosísima se va a rindir parece que no se rinde se sepa de castigo imposible separarse de ese castigo de los pocos que logran deshacer ese castigo impresionante lo que estamos viendo en esta noche así es como tan solo se levantan los dos estamos viendo que lo está preparando con ese suplex me va a sus daniels acá así es con lo que acaba de depositar en el centro del cuadrilátero lo tiene espalda plana número uno número dos casi se acababa esta lucha por un momento dije va a retener este campeonato pero no esta lucha va a continuar se están calentando los ánimos querido alberto enrique resbala vamos a ver inmediatamente en qué conclusión va a terminar bien ahora sí el contra el 3 1 2 y viene el 3 casi solamente dos años daniel dos segundos eso está más más cardíaco más emocionante no sabemos quién vaya a ganar quién vaya a perder pero un willy banderas que trae hambre y ganas de triunfo sed de venganza entre este caníbal y uno de quitarle ese campeonato latino aquí muchas tremendas antebrasas cachetadas hay de todo estos dos grandes luchadores si una tremenda lucha se están dando con todo caníbal y uno el cabezazo que lo lleva ahora sí tobillo mordido le está llevando lo va a dejar sin dedos creo que caníbal juniors está aplicando la que yo aplico comiéndose todas las uñas de todos los dedos y creo que ahora sí caníbal juniors está llevando con ese medio cangrejo israel bala mira nomás que está pasando vean le está preguntando que si se riendo no se ríe de jos daniels no se está rindiendo willy banderas está resistiendo le está metiendo más presión así como tan sólo no se acaba de rendir esta lucha va a continuar ahí estamos viendo como de caníbal juniors está bastante desesperado está muy desesperado quiere retener ese campeonato más sin embargo willy banderas quiere probar este campeonato quiere ponérselo en su cintura para poder ilustrarlo ante los demás luchadores recordar que está enfrentando a un gran luchador como les willy banderas le va a costar trabajo retener ese campeonato si es que no lo pierde porque willy banderas es un luchador experimentado y puede sacar unas bajo la manga y vemos ahora si viene willy banderas grande vuelo adegro bien ahora sí se equivocó le pusieron los pies en la panza en el estómago a banderas y viene uno dos y casi 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 se acababa todo esto estos muchachos están dando más del 100% el público que se acaba de aprender el público apoyando a su ídolo gritando willy banderas diciendo una vez más huele 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 es que el público emocionado más no poder por así que apoyando el de casa un willy banderas que quiere que sea el nuevo campeón western platino que hemos este que es el caníbal juniors que a veces siento que ya está muy desmado muy cansado ya no puede y esto puede terminar en cualquier momento señores oye creo que sí ahora sí vemos que no hemos visto en cualquier momento que se haya metido hijo mister niebla creo que esta lucha ha sido totalmente limpia querido alberto enrique real bala no se ha metido ningún seco ante todo vamos a ver inmediatamente como estos hombres han puesto lo mejor de sí entre ellos pero ahora sí caníbal juniors lo va a acabar y creo que no lo puede levantar no lo puede no lo puede caníbal juniors oye creo que esto va a acabar con ese sentonazo sentonazo de banderas la firma final de willy banderas ahí estamos viendo como lo acaba de llevar y dice el control 1 2 dice ahí está ahí lo tienes con daniel ahí estamos viendo nuevo campeón en esta noche nuevo campeón aquí en la arena tonaltecas willy banderas es el nuevo campeón walter platino walter platino nuevo campeón willy banderas gran lucha de denis o fiel emocionante hay sentimientos encontrados vemos a un caníbal que no se puede incorporar que yo creo que ha quedado como sonado vemos a un hijo de niebla pues así que dándole ánimos ahora sí que regresándolo resucitándolo porque quedó quedó muy lastimado no llega lo que sí creo que ha sido una noche totalmente emocionante creo que hemos visto mucho por willy banderas y también por el mismo caníbal juniors caníbal juniors todavía se encuentra conmocionado no sabe lo que acaba de suceder banderas se ha convertido como el nuevo campeón walter platino ahora sí creo que ese campeonato no se va por la arena en esa no se va nada más para monterrey no se va para ningún ninguna ciudad de la república mexicana ese campeonato se queda aquí en guajara calisco con uno de los mejores luchadores ahora muy identificados aquí en guajara se ha convertido en uno de los mejores luchadores el coach de la arena tonalteca hoy se ha conseguido la alegría hacia su misma sonrisa willy banderas se lo merece el que tiene el sacrificio se convierte en todo y creo que el que persevera alcanza así es me van jos daniel es el que persevera alcanza estamos hablando que willy banderas ya tiene mucho tiempo luchando tiene una luna recorrida más sin embargo esto es un joven luchador estamos hablando que aún tiene más campeonatos que ganar más cabelleras más más caras más cosas que van a venir a continuación pero hoy por hoy disfrutemos del presente disfrutemos cómo es el nuevo campeón walter platino y ahí estamos viendo cómo se están estrellando las manos como un el mismo caníbal júnior se está yendo pues ahora sí bastante desanimado más sin embargo perdió el campeonato como un verdadero hombre sí se han estrechado esas manos con unos caballeros que fueron en esta lucha exactamente creo que demostraron en esta lucha que no hay trampa en la lucha creo que aquí vimos sensacionalmente que entre ambos vieron lo mejor no vimos ninguna de un seco que se metía en esta lucha y el público te lo está agradeciendo con el dinero hacia arriba del río así es como tan solo como tú lo comentas jos daniel ellos no solamente se conforman en pagar el boleto sino que quieren dar más más dinero porque ahora sí que aconte pudieron ver una lucha de calidad una lucha de campeonato y estamos viendo cómo se está llevando este convivio cómo están festejando la victoria guile banderas ahí con los aficionados y esta lucha premiada con dinero por el gusto de la gente que hicieron un buen trabajo los luchadores se entregaron al 100 y hoy aquí está la recompensa y nada sin menos la celebración en grande creo que aquí muchos aficionados celebran en grande con guile banderas una gran noche para banderas una noche por el campeonato walter platino se queda en guajara y creo que ahí vemos como los aficionados apapachan a banderas aquí en la arena tonaltecas parece que vamos a tener reacciones no de algunas entrevistas primero que nada pues tenemos reacciones de las primeras entrevistas médico brujo y tenemos así voy a la entrevista porque banderas se encuentra después de tanto tiempo de espera nada más y menos estamos viendo al unante stream en contra del mismo golden fly y claro que si aquí está llegando este luchador parte de la familia del mismo porro que ya mero vamos a ver el homenaje al mismo porro y ahí estamos viendo el unante el unante extreme llegando pues a la arena a la arena tonaltecas y que más parte del grupo internacional de la arena nucalpan aquí está llegando con un odio hacia los mismos dientes de esta lámpara ve nomás como acaba de morder esa lámpara que brutal jose daniel pero ahora sí que estamos viendo ingresando al mismo golden fly está llegando ahí estamos viendo el second y pues nada ahora sí que está está llegando con no entiendo cómo con esa cosa no sé me quedo sin palabras jose daniel sí lo que sí está llegando el mismo black golden ahora sí que gran diseño está llegando y vamos inmediatamente con esta lucha el unante extreme amenaza con la silla lo lleva con ese tijerazo se afuera con el ántero vamos a ver qué va a pasar va a volar el mismo golden fly así es como tan solo está arrancando rápidamente esta lucha hace unos instantes acabamos de ver una lucha bastante brutal en donde lamentablemente el pequeño estar sufrió unas consecuencias horribles de enfrentarse contra luchadores que no son de aquí de guadalajara de su de méxico también pero estamos viendo como tan solo el mismo lunati este me está recibiendo a este golden fly un sillazo tras sillazo y está asfixiando tan solo lo lleva el esquinero para poder pegarle sí que lo que sí está buscando un cuchillo parece que no encuentra un cuchillo la unante extreme este hombre que viene de desde la arena nucalpan este hombre de la zona 23 desde la ciudad de méxico hombre en experiencia en lucha extrema de calidad vamos a ver cómo va a estrenar esas lámparas ahora sí que locura lo que estamos viendo como lunati extreme en contra del mismo golden fly ahí estamos viendo jose daniels como tan solo lo está posicionando lo está preparando para poder así llegar y tronar esa lámpara la está poniendo hacia adentro de la misma playera rápidamente viene y así es como tan solo la acaba de impactar y lo que se veamos ahora sí la cuenta de tres uno dos y así es como termina la primera caída de esta lucha y aquí dice el llamas ya me dice el vino medieval te va a quitar la máscara gladis night cuidado cuidado porque ahora sí que fuertes declaraciones esperemos próximamente ver una revancha sí creo que sí aquí comenta llamas ya me dice juanito juanito se discutió con todo daniel arce ahora uno está viendo don conchón gonzález no está viendo también dice aquí daniel arce dice muy buena lucha en arena tonaltecas una excelente lucha y ahora sí que estamos viendo la lucha súper estelar una lucha extrema ahí estamos viendo como tan solo lunati stream no tiene ciudad hacia su mismo contrincante muerde esa lámpara acabamos de ver como tan solo le estaba abriendo lo estaba cortando con la lámpara y creo que si aquí se esto torre dice muy buena lucha saludos narran muy bien aquí también jose solano no está viendo llamas ya vi dice medieval el rey de mil corona no está viendo isabel cruz garcía y víctor gonzález paco navarro ahí está todas las personas que están viendo que nos están acompañando desde facebook muchísimas gracias y qué es lo que está pasando jos daniel espera espera esta lucha está continuando pero no en los pasillos sino acaban de salir a las calles de tonalá en se encuentran ahí llevando esta lucha a otro nivel que es lo que está sucediendo que verdadera locura lo que estamos viendo lunati stream va inmediatamente lo llevan durante mente ahí en la cajuela de esa camioneta al mismo black golden adentro adentro a esta lucha se tiene que continuar adentro así es como tan solo lo recibo con esa patada en todo el rostro el camarógrafo el camarógrafo tambalea rápidamente así es como tan solo va a continuar qué pasa qué pasa el camión el camión el camión acaba de ser impactado el camión solamente se queda viendo agarra la lámpara el público solamente se mueve con daniel esto es brutal brutalmente lo que estamos viendo en cualquier lugar de la arena afuera de la arena estamos viendo las condiciones de esta lucha está siendo desquiciadamente hay estrella en la black golden con esa lámpara le está raspando lo está golpeando el mismo lunati extreme al mismo black golden creo que esto se ha descontrolado no hay orden es una lucha totalmente extrema a la al estilo de la zona 23 esto está totalmente brutal jos daniels estamos viendo un estilo de lucha de zona 23 hacia aquí a la arena tonaltecas obviamente el público también se encuentra con su sana distancia incluso se encuentra algo asustado por lo que están viendo no están acostumbrados hacia esta misma lucha y ahora sí que golden fly se acaba de condenar desde el día que aceptó el comunicado se condenó para sufrir las consecuencias a manos del mismo lunati stream y creo que sí como tú estás comentando este comunicado que puede llegar a una lucha de cabellera contra cabellera vamos a ver inmediatamente cómo lanzan a golden fly de esquina a esquina de costa a costa viene con ese lazo tremenda filomena que lo conecta tremenda cabrito ahora sí lo lleva hacia la luna golden fly está agarrando inspiración regresamos una vez más con esta persecución que se y golden fly está preparando esa mesa totalmente o o tabla totalmente destruida está preparando los objetos para la lucha extrema de calidad y está viendo la persecución seguimos ahí ahora sí un poquito más retirados del ring ahí estamos viendo como cerca de la moto cerca de la camioneta jos daniels ahí estamos viendo que el mismo lunati lunati stream está pagando las consecuencias el mismo golden fly y está dando este tremendo contraataque ni siquiera le da la oportunidad de poder respirar y creo que sí vemos como golden fly ahora sí está buscando el apoyo de los aficionados inmediatamente ahora sí el mismo lunati stream se encuentra en malas condiciones y oye qué está pasando sí qué pasa porque ahora sí que acaban de agarrar la bici cañonero júnior se le está robando se le está llevando y ve como la acaba es de estrellar es el mismo portón y vamos a continuar con esta lucha que quiere quieren hacer asegurar si quieren asegurar si quieren asegurar lo estrella una vez más y una vez estamos regresando a las calles de tonalá y estamos regresando cuidado con ese auto vamos a ver si nos llevamos hasta los tacos lunati stream y black golden están llevando esta rivalidad a otro lugar de este lugar de la arena tonaltecas ustedes siguen a transmisiones ayudan a compartir en lo que está sucediendo en esta transmisión aquí son las imágenes para las personas que estuvieron en la arena que no pudieron ver nada de lo de lo sucedido esto esto se está saliendo de control esto es un nivel más alto de una lucha extrema esta camioneta no sabemos de quién es de quién es el dueño pobre de él solamente llegará como como acaba de ser ahora sí mayugado por parte de arriba sí que lo que hacía ahora sí ha quedado total mayugado ese auto un lunati extreme se ha quedado arriba de esa camioneta y ahora sí hemos llegado totalmente extremos ahora sí ahora sí el mismo tráfico se ha detenido en las calles de tonalá se ha detenido el mismo tráfico por una lucha de estos luchadores del mismo lunati extreme y el mismo black golden estamos llegando pues algo totalmente inédito nunca ha visto aquí en la arena tonaltecas casi casi los están llevando a los tacos jose daniel por unos instantes dije no bueno sí muy buenos muy pero por unos instantes dije cuidado lo de los tacos van a caer en las sillas van a caer en las mesas van a arrasar con los tacos sí creo que sí estamos regresando ahora sí al coelátero los aficionados dándose cuenta de los excedidos como le estrellan en la cabeza el mismo lunati extreme el black golden al lunati extreme y vemos cómo le está rajando ahora sí black golden al mismo lunati extreme y ahora sí lucha totalmente limpia entre ambos se han enfrentado no ha habido que nadie se meta en esta lucha black golden está buscando algo y lo ha encontrado es una silla hacia el mismo lunati extreme ahí estamos continuando con la lucha pues daniel se el mismo simi se está subiendo rápidamente ya se está recorporando después de unos instantes después de unos instantes que estaban en la calle inicia el conteo 12 dice espera espera si fue oficial sí sí fue oficial un 23 y fue totalmente oficial y le sigue estrellando esa silla creo que me ha hirvido la sangre de lucha extrema de calidad estamos viendo pues algo que estos luchadores pues van a dejar para muchos aficionados recordando entre lunati extreme y el mismo black golden están buscando un tablón lo han encontrado están quitando tablones para lucha extrema de calidad y ahora sí tenemos demasiadas tablas en esta arena para seguir con estas luchas ahí estamos viendo que le están paseando jos daniels están llevando estas tablas pero el mismo cañonero júnior acaba de aventar se acaba de pegar cuidado cuidado cañonero júnior tan solo hay que tener cuidado porque esta lucha está continuando acaban de tomar las tablas toman las lámparas esto totalmente es algo me quedo sin palabras cosas de eso es brutal es totalmente extremo si creo que sí huele a peligro huele a peligro y aquí marcho y padilla no está viendo ya más ya vi también no está viendo y ahora sí está preparando ahora sí el resultado de esta lucha lo van a llevar al mismo lugar de extreme a donde se encuentra esa mesa lo van a estrellar y ahora sí lo está llevando ahora sí el uno de ti lo detiene con esa patadita queda mejor la tablita y viene un driver cuidado acaban de destrozar ese pedazo de de madera jos daniels esa tabla acaba de ser totalmente torturada inicia el conteo 12 y ahí es como tan solo está tocando las cuerdas con el pie y creo que sí creo que se resiste se resiste el conteo vemos como se ha hecho un totalmente un desastre en esta lucha y viene lo lati ha llevado a golden fly ahí en ese esquinero con esas lámparas querido irreal bala ahora sí a los trenes cañonero se están dando con todo 1 2 y el conteo 3 parece que se daba por poquito en este conteo casi 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 se finalizaba todo esto caño de cañonero júnior acaba de tomar la lámpara al parecer está gritándole le está gritando hacia el mismo lunatic string que ya tiene que culminar hacia el mismo golden fly madre mía hemos visto mucho daño en esta lucha bastante bastante daño ahora sí que principalmente golden fly has tenido una tremenda paliza ha recibido una tremenda paliza por parte de lunatic string y esta lucha todavía no se termina cañonero júnior le está ayudando así es como tan solo se está defendiendo lo recibe con ese estilo de bomberos lo acaba de depositar en la lona cuidado jos daniels porque tan solo está tomando las lámparas y viene amenazando desde el esquinero con ese vuelo de costa a costa el mismo black golden va a volar y va a volar encima de lunatic string cuidado cuidado porque ahora sí que acaban de salir salpicando los vídeos 1 2 y nada porque ahora sí que cañonero júnior se está intrometiendo muchísimo en esta lucha así es como tan solo cambian los papeles aerostream aerostream viene lo recibe con ese sillazo le ha dado ese sillazo parece que vemos aerostream en contra del mismo cañonero júnior estamos viendo una lucha totalmente emocionante ahora sí golden busca ese tremenda paquetito ahora sí tremenda casita cañonero no lo permite que está pasando dios mío ahí está 1 2 3 1 2 3 ahí lo tienen ya lo están viendo señoras y señores damas y caballeros ahora sí que esta lucha y que está pasando sobredosis acaba de subir al que al cuadrilátero ahí estamos viendo también el mismo diablo que acaba de subir al cuadrilátero lo están recibiendo con con patadas lo están pisoteando como si fuera una cucaracha oye un elenco de la arena tonalteca está llegando y real bala hacia los de la ciudad de méxico se han bajado cañonero júnior se quedó solo llegó gladis nike llegó darko llegó medieval ya han llegado todos aquí en esta lucha ahora sé que vienen a defender a sus compañeros sus compañeros zapatillos están defendiendo jose mateos que es lo que pasa también está recibiendo esto se acaba de dar un conflicto masivo en el cual jose mateos acaba de taclar acaba de dar con todo y ahora si esto se ha descontrolado vemos como están portando la bandera de at de la arena tonalteca y viene jose mateos por encima del mismo cañonero y ahora sí sí creo que estamos viendo como le están dando una barrida ahora sí en este final de esta lucha entre lunatic stream y el mismo black golden parece que estamos escuchando que van a agarrar el micrófono el mismo black golden o el mismo lunatic stream parece que hay un comunicado que nos están comentando en los audífonos que parece que van a hablar están pidiendo el micrófono el lunatic stream está totalmente desquiciado israel bala está pidiendo pues una navaja un cuchillo si ahora sí que están buscando de todo ya estamos escuchando rápidamente que ya están tomando el micrófono así que vamos a escuchar las palabras ah ah ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Apanadanos cualquiera lo viene y lo patea! ¡Gracias cabrones! Y a ustedes dos vayan a poner el nombre en alto de la GDL cabrones Junto con Willy, cariño puto, que nos chingaron ayer estos frijos de su puta madre Pero no hay pedo, es la última vez que vienen aquí a chingar a los putos Y así como llegaron ahorita, si los vamos a sacar a chingar a su madre Porque lo que manda aquí es la arena tonaltecas, cabrones ¡Ahí va! Buenas noches, la arena tonalteca De la chingar a México, pero necesitando a defender a Guadalajara ¡Veje! 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 Y así despide el público a los representantes de la arena tonaltecas ¡aaaaaaa! ¡Veje! ¡Glory Zey! ¡Veje! 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 Music! ¡Gracias, gracias público para la ganas tonaltecas! ¡Muchísimas gracias! Zero building Neta ¡Gracias!